a nuestros deportistas, a las familias que se han acercado. El motivo por lo que estamos presentes en el Honorable Consejo Liberante tiene que ver ni más ni menos que con llevar adelante la presentación de lo que es la selección sub-13 y sub-15 del fútbol masculino de nuestra ciudad, una presentación que se hace hoy ante la sociedad y que tiene que ver con que van a tener representación en ese torneo nacional de selección de liga que se va a desarrollar y que Agustina decía que comenzaba mañana. Para nosotros es muy importante poder hacer esta presentación, que la sociedad conozca de qué se trata todo lo que tiene que ver con esta iniciativa. Primero porque estamos en un contexto social en donde el deporte no escapa a la difícil situación y poder apostar con los recursos desde nuestro municipio al fortalecimiento, por sobre todas las cosas del deporte, nos pareciera que es apostar no solo al deporte, sino a los deportistas, sino a los pibes, a los pibes, a las instituciones, que con mucho esfuerzo muchas veces llevan adelante un trabajo más que interesante en nuestra ciudad. Y apostar al deporte tiene que ver con apostar a la inclusión, con apostar a las oportunidades, apostar a que los pibes estén adentro del club, integrándose y formándose para poder desarrollarse en el futuro. Y es una gran satisfacción porque Varadero es una de las siete ciudades que va a representar a la provincia de Buenos Aires dentro de este torneo, eso a nosotros nos genera un gran orgullo, y por sobre todas las cosas también es un momento especial porque es un proyecto que se presentó hace casi un año y medio atrás, que lo trajo un estatus y lo trajo la gente de deporte, y fundamentalmente vino de la mano de Marcos Barbantay, que tenía una idea, que presentó el proyecto, que en ese torneo hablaba de la renovación de un equipo, que ese equipo tenía objetivos, que un año después, un año y medio después, tiene como eje central esta presentación, ¿no? No más ni menos que dos selecciones nos van a representar los campeonatos que están presentes. Y también tiene, tenía o tiene como objetivo, ¿no? La representación y la formación del SUB-17 del Púrbol Verde Ninta, ¿no? Que para nosotros también es muy importante. Por eso decía que apresentaba para nosotros esta presentación, en esa conformación del equipo está Marco, que fue un poco de biólogo, como coordinador en general, pero también todo lo que tiene que ver con Ale, que está acompañándolo, acá tengo, me anoto para no perder el número de la SUB-13, el director técnico va a ser Martín Atencio, el asistente técnico va a ser Juan Rodríguez de la SUB-15, el técnico va a ser Roberto Cuiz y el asistente técnico, en un caso, se opone, el preparador físico en las ambas categorías va a ser Juan Cáceres y el entrenador de Aguero, en las dos categorías va a ser Ingeniero. Esto habla de la conformación de un equipo y de la apuesta, ¿no? Vuelvo a servir el momento difícil, en donde la conjuntura es muy comunicada, para que los graderos puedan estar representados, para que muchos pibes puedan vivir el sueño y el objetivo de representar la sociedad en cada vez de los distintos años. Así que esperíamos hacer esta presentación, seguramente va a seguir con el desarrollo de la modalidad, mañana ojalá que puedan, nuestra sociedad pueda acompañar a las elecciones en el... Ingeniero.